Vale chicos, ya estamos dentro del juego y mirad Mirad donde estoy Estoy en una colina super alta Y en principio el juego este va de que te tienes que tirar y te tienes que romper los huesos Aquí dice que si le doy así ¿Ves? Uy, 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 que me caigo No, 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 que era un ejemplo No, que era un ejemplo Bueno, no me he roto nada Vamos, eh Vamos, vamos, vamos Uh, ya no he hincha más el globo Me voy para abajo, chicos, me voy para abajo Uh, oh los barriles No puedo dirigir Uh, qué dolor Vamos a tirarnos otra vez Así puedo pillar más carabilla Me voy a meter por aquí Uy, ahí hay un agujero ¿Me puedo meter en ese agujero? ¡Ostras! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Vamos! ¡Dios! 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 ¡Me estoy reventando! ¡No puedo recaer! ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Me ahogo! Pero tampoco me he roto demasiado Me he roto las manos ¡Me he roto las manos! ¡No puedo jugar! Ahí hay un agujero Voy a intentar meterme en ese agujero ¡Vamos! ¡Quiero meterme en ese agujero! ¡Dios! 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 ¡Ese me ha dolido! ¡Oh, Dios! ¡El árbol! ¡Oh! ¡El árbol está duro! ¡Dios! ¡Dios! Hay una escalera ahí Pero no me va a dejar subir, ¿no? Si estoy muerto Y he desbloqueado un regalito A ver ¿Fuegos artificiales? ¿Qué pasa con los fuegos artificiales? ¡Oh, Dios! ¡No sabía que hacía eso! ¡Dios! ¡Te da como un impulso en los fuegos artificiales! ¡Dios, Dios! ¡Dios! ¡Que llego al hospital, chicos! ¡Dios! ¡Me he matado! ¡No! ¡Estaba casi en el hospital, chicos! ¡Estaba casi en el hospital! ¡Hola! ¿Quieres ser mi novia? ¡No te tires! ¿Vale? ¿Quieres ser mi novia? ¡No! ¡Prefiere matarse antes de ser mi novia! ¡Hay un momento cruel! ¡Si no me cree nadie, me tiro! ¡No tengo novia! ¡Hola! ¡Está mi novia aquí otra vez! ¡Está mi novia aquí otra vez! ¡No toques eso! ¡Si! ¡Hey! Ahora Olympics que ha empezado mi corazón Ahora me voy a tirar sin utilizar el globo, chicos Ahora lo utilizo No sé si ha sido muy buena la táctica, chicos Me estoy yendo para el tubo ¡Aaah! Se escuchan mis huesos como se descabrajan y se deshacen ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No! ¡No otra vez! ¡No! ¡Dios! ¡No paro de caer! ¡Aaah! ¡Dios mío! Elixir de articulación ¿Esto qué quiere decir? ¡Quiere decir que vamos a morir! ¡Aaah! 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 ¡Caigo encima del...! ¿Voy a caer encima de eso? ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí! ¡Dios mío! ¡Aaah! ¡Dios! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Dios! ¡Entra en el...! ¡Hostia! ¿Dónde entró? ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Vale! ¡Vamos a tirarnos! ¡Un poquito aquí! Voy a impulsarme con esto. ¿Vale? ¡Aquí! ¡Y me impulso así! ¡Mira, chicos! ¡Esto es un Pro-Priker! ¡Y ahora le doy al globo! ¡Y así me elevo más! ¡Aah! ¡Me caigo de cabeza y... ¡No! ¡Cabeza rota! ¡Uuu! ¡Me ha fastidiado el árbol! A ver, ¿esos me sirven? No, no, no ¡Y ahora le voy a un globo, chicos! ¡Dios! Voy a caer Me voy a hacer mucho daño Me voy a hacer mucho daño ¡Ya llegó el hospital! ¡Ya llegó el hospital! ¡No! Te puedes comprar diferentes cosas, chicos En vez de del globo te puedes comprar Una eliza hasta unos cohetes Intentamos conseguir los cohetes, chicos Vamos, que tenemos 500.000 Nos faltan 100 Dos minutos de poción No tenemos nada más ¡Ey, tenemos unos cohetes también! ¡Tenemos unos cohetes, chicos! Podemos hacer un combo A ver, a ver si podemos hacerlo, ¿eh? Hacemos un combo, ¿eh? ¡Bomba! ¡No! ¡Sí! ¡Siguimos, seguimos, seguimos bajando! ¡No te pares, no te pares, amor! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Y vamos a conseguir un montón de dinero! ¡26.000, chicos! ¡Hostia! ¡Oh, toma, chicos! ¡Eso es buenísimo! ¡Me he roto la cabeza! Suena un poco mal Pero en este juego es así Si te rompen la cabeza Es bueno Ahora sí que podemos comprarlo, chicos Comprar Vale, le damos a equipar Lo probamos ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! 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 ¡No la morí! ¿Dónde estoy, chicos? ¡Dios! ¡Voy a morir! ¡Dios! 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 ¡Eso me gusta! ¡Vamos a ver! ¡Dios! ¡Otra vez me muero! ¡Dios! 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 ¡Me ahogo! Vale, chicos, ya hemos visto cómo funciona el cohete Pero... ¿Os gustaría que desbloqueáramos el sitio más alto del juego? O al menos el que yo puedo ver No sé si hay alguno más alto para aquí Si es así, dejad muchos likes En este vídeo, yo os traeré la segunda parte Subiendo al sitio más alto de este juego Para romperme la cabeza